En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a seguirlo en la humildad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos, tenga que decirte, deja el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, Amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. A ejemplo de la Virgen María, pero ante todo, a ejemplo de Jesucristo, quisiéramos recorrer el camino de la humildad, tan contrario a la lógica exitista y de figuración que impera en la sociedad que vivimos. Pidámosle al Señor que busquemos, no los primeros puestos, en chileno es toda una institución que llamamos apitutarse. Busquemos más bien la sencillez. Y en esto la Virgen María, y en particular hoy en sábado, nos anima, porque Dios miró la pequeñez de su sierva, y en adelante todas las generaciones la reconocen por su humildad. Pidamos que con María podamos, no buscar la figuración, sino el servicio de todo aquel que nos requiere. Al modo de María, y al modo de Jesús, recorramos los caminos de la humildad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la sierva humilde, le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!